Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlepsGamer y el día de hoy les traigo una video de Roblox de ley de vehículos Antes de comenzar no olviden suscribirse, denle like o la campanita, bueno comencemos ¿Cuál es de cuál? ¿El de 13 millones? ¿Quita? Esperando jugadores, esperando jugadores, carrera en progreso, se volve, se volve, se volve, se volve Se metieron un montón, ahora nada más 4 pero no 3 Ah no, si los cuantos Me lo pasé No Pero si yo se lo carré No ¿Para qué te digo que no se hiciste? No, pero si, si la anterior hasta me doblé, creo que ni lo toqué, me contó y esta que si lo toqué, no me contó Ala, 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 ala No, yo estoy bien en el... No, yo estoy bien en el... Es igual, es lo que le hace falta en el... Uno donde diga vas primero, segundo, no sé... Aquí o en pantalla, no sé... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el... No, él ya ganó Si es que, ¿por qué no me contó eso? No, a ver ahora sí ¿Qué? ¿Estás retándome? Ilimitado Te aseguro que ese ni él lo tiene ¿De qué color? Ah no, sí Sí, es de él Yo ensan que lo saco de prueba porque tenía los tres amarillos Amorillos A ver... A ver si está un buen crack Vamos Llegané Llegané Acá Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está de hecho, de hecho voy a vender esto nada mas el chet, el chet, limitado, este no lo puedo vender, este no lo puedo vender, este es limitado, el otro si tardo, ah ya salio, no tengo otra camionita con otra camionita y viene y viene y viene y le gane tic tac toe en tu cara y le gane el de 20 millones a ver a ver apariencia, color, color de pintura a ver, morado o también así pero ahí se sientas no en progreso así las dos camionetas que se metieron algunos centímetros más tarde ¡Suscríbete al canal! le gane otra vez y por muchísimos eres grande, drake le gane por cuántos segundos ¡eh! se salió con razón la potencia no como más este color y combina más este color ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! en progreso esta carrera aún no está cuando solita así se ve más o menos la voy a ir así no, no, otra vez no ni siquiera me he alcanzado es imposible manejar esto así estoy intentando manejar esto ay no, se va ya, ya me descansó ah sí, mira creo que es ah no ah no, mira va hasta atrás hay gente que no me hizo toda la huella ¡Vamos! Ahí está. La re-enprogresa, ¿todo sí? No mandan. Ah, no, esa. Es exquisito y esta no lo puedo vender. A ver Querré un progreso 200 alfaltos Voy a comprar esas Estas son peores No, no No, manchillas se te alzó A ver, de nuevo El rap es Casi al cien por ciento de rap Nomás se apuntas bien No, ese ya va a salir Voy con el video A ver, mejor me voy en la otra A ver, ¿quién se quiere unir aquí? ¿Están cargando? Ahorita, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, otra vez No, no, no me parece que este chico sea muy listo No, otra vez Mira, apenas va este aquí No, otra vez No, 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 nunca más, en realidad. ¿Qué cinta segundos me hice, no más? Ah, y fue el primero. ¿Viste? ¿Viste? Muchos pinos. Ah, miren la hice. Este se me ocurrió. A ver. Carrera e improbable. No, mejor me voy a comprar mi carro. Ah, no. Bueno, ya me quedé aturado aquí. Bueno, ya. La moto. De verdad sé que están todas las motos. Me hicieron hace no sé cuántas semanas los motos. A ver. Mira, me puedo comprar estas. Estas se ve, pero... Vamos a hacer truques. Medio millón. No, han metido nuevos carros, ¿verdad? A ver si se te cambió. Me quedó. El bot. Ay, ese no lo tengo. Es nuevo. Lo voy a comprar. Gohan. 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 Este carro ya abandonado. No, yo pensé que era otro. No, no. No, no. Todos, todos. Todos están en progreso. Menos de las dos. Esperando jugadores. Tres. No, ma. No, no, no. Me voy a meter solo. ¡Muchas gracias! Ahí está, ahí está Así me salto el mapa, pero no Dice mi crédito, esta estera Bueno, nada amigos, así que el video, espero que si os haya gustado, no olvides suscribirte, dale a like, suscribirte a la campanita y en el siguiente video, bye ¡Suscríbete!